Música Uy, para que le baje el volumen a esto Te vas a lear de nuevo Nunca hubo un saludo Saluda ya, claro Uaaaah, hola, todo el mundo, este es un nuevo video de arriba, no se que Perdón por un tono, estoy tarde Ehhh Y es lo que pasa cuando se acaba la bircra La voz se pone un poco mala Encima no tomo birra, te quiero contar Estemos tomando Gin Estemos tomando Borca de frambuesa Con campari Por dios, que pedazo de homosexuales Y naranja Y... Y salopa Genial para los zombies, bueno Bueno Mientras tanto, de fondo León está acá jugando al solitario de Windows Y no le estamos haciendo caso, Bolu Estoy viendo quién es más zombie Y lo derrete de nuevo y lo yo Eso se llama Compenetrarse con el lore del juego Mirá, una... Si, yo me subo Una rica munición de pistola Contanos, contanos Que... ¿Pudiste bajar la demo al final? ¿Qué onda? No me gusta la pistola La estuve jugando Se llama la demo de un tiro O sea... O sea... Walter Olmos Podría jugar a esta demo O sea... No esperaste No esperaste ni un minuto Querías meter la referencia de mierda de Walter Olmos Todavía me acuerdo Quería hablar de Walter Olmos Boludo Walter Olmos Es tu alma Eh... Y esto es Resident Evil Remastered El... El gameplay tenemos que avisar que no es nuestro Porque Capcom limitó El poder grabar el contenido de juegos desde la play Y se tiene que grabar con una costuradora Entonces... La única opción que tenés vos es el share Así que... Nos cago Pero... Pude jugar y puedo contar un poco lo que vi En justo esta parte que están haciendo la hice Y... Y la realidad es que puedo... Puedo dar mis impresiones De hecho, hay gameplays muy rápidos En los que se lo pasaban en tres minutos y medio la demo Y la repetían todas las veces que le dejaba la media hora O sea, te daba tiempo de sobra Si te salteas cinemática y todo Bueno, yo la realidad es que estuve analizándola De manera formalizada Eh... Y bueno... Tiene esto Cada vez que apretabas X en el juego anterior En la versión original En algo que no se podía abrir Te decían... No sé... Está cerrada desde adentro Tiene un caldado Ah... Directamente te lo muestra Bueno... Las puertas no abren y no te dicen Tenemos la... Tenemos la... Tenemos la... Tenemos la diferencia... Pará... Tenemos la diferencia de que es puro 3D Ahora antes eran gráficos pre-renderizados Si no te daban esa opción con la X No sabías que tocar Absolutamente Y ojo que... Entiendo, pero... No te podrían hacer acordar O sea... Esta es la parte más brutal del juego Está pidiendo ayuda el flaco Vale... Salí, chabón No pasa nada No pasa nada O sea... Si... Vas a ver... Vas a ver cómo sale, boludo Hermoso Alonisman va a salir ¿Qué? Lo van a suicidar Y el quito le dejaron, boludo Qué rico ¿Cómo estoy valiendo el copyright de Campcom? Ahora mismo Oh... Qué rico color Se siente Bueno... Que la chupen Que la siguen chupando, hijo de Dios Sí... Y por cierto Si quisieras monetizar con toda esta sangre y gore Automáticamente te bloquean la posibilidad de ganar dinero con esta Así que... Todo el mundo que lo subió fue por puro placer, eh Sí... Como nosotros lo hicimos durante 4 meses Qué mal que dibuja la gente, por cierto, eh O sea... Se hace unos personajes fantásticos ahí increíbles Pero el plano... Da asco Este es el primer zombie del juego y vos estabas abriendo justo Sí... Uy... Ahí le pegó un mordito Sí... Impresión... Del factor miedo Está bueno, el juego asusta Este... Este efecto sorpresa de que cayó el zombie de golpe Estuvo muy bien logrado Eh... El sonido te compenetra Y el tema de tener una linterna y no... No llegar a ver todo Que es algo que no ha pasado en el juego original Eh... Te agrega cierto aspecto de... De cómo se diría... Pero estás sin defensa Y la realidad es que el sistema de disparos es muy, muy, muy difícil La sensibilidad es una cagada Y no sé si está mal... Mal... ¿Cómo se dice? No sé Implementado Pero es muy difícil apuntar en el juego No... Está bien porque... León es un novato acá O sea... Recién empezado Bueno... Pero... Te digo... En Resident Evil 4 es más fácil apuntar que en el 3 Eh... Bueno... Pero el 4 es cuando ya empezó a dejar de ser un Resident Evil... O sea... Bueno... Pero esto... Fíjate que la... La cámara... Es la misma que... Casi la misma que... Desde el 4 La cámara desde el hombro... Sí... Está desde... Quitando el 7 que hicieron primera persona... Es la que... La que viene... Mirá... Este era el negro que en el juego original... Se parecía a Will Smith... Sí... Ahora hicieron un negro diferente... Pero bueno... Le dan más protagonismo... Ahora... ¿A qué negro se pareció ahora? No sé... Son todos... Están parecidos... Hoy me contaron un chiste... ¿Humor negro? De humor... Negrísimo... Escucha... Ya que estamos... Durante ahora... Un alemán... Se encuentra con un judío... Y con un negro... Oh... ¿A quién mata primero? ¿A quién mata primero? No sé... ¿Se hace un 2 por 1? No... No... Al judío... Porque primero es el trabajo... Y después es el placer... ¡Oh! 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 ¡Tío! ¡Oh! ¡Oh! Bueno... Y mientras tanto... En nuestro caso... ¡Oh! 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 Hay que hacer lo que te pide el negro y cuando volvés con él... Luego de la cinemática se acaba la demo! ¡Oh! ¡Oh! Hay gente que logró desbloquear o como anular el tiempo y podés jugar todo lo que quieras pero hasta la misma parte es igual... ¡Ah! Esta parte lo vi también cuando... Esto es... El detalle... El detalle hermoso... Y la... Y la no monetización... Mira... Es que están muy bien... Hermoso... Para chaparlo ahí... Mira esa boca... Sí, sí, sí... Nicolás Cabre lo vio y ya se exigió... Se le creció la boca... Ojo... A Reconés Cabre se le ponen una... Una planta... ¡Ay, ay, ay! No crecemos a Cabre que es el hombre que... Viste esas tres garras en el marco de la puerta, ¿no? El buen Likker... Que no sé si sale acá en la demo, pero... Ah, no sé los nombres de los monstruos... El de la lengua larga... Likker... Más que claro... Ah, sí, ya se fue... Sí... Es el Nemesis de este juego... Es el estupado... Se le parece de Nemesis... De los primeros... De las primeras consolas... Que no jugué... Lo jugué, pero no... No gané... Y no lo gané... Porque no lo tenía... Porque eran dos discos... Sí... Y en su época... Pero gané el uno... Gané el 3 Nemesis... Y tengo una anécdota con el 3 Nemesis... Que es que... Yo no tenía que memorizar... Siempre jugaba... Y llegaba... Y llegaba hasta una parte... O sea... Me había perfeccionado... Hasta una parte... En la que Nemesis es un hijo de puta... Y que termina matando sí o sí... Y no podés avanzar... Si no tenés memorizar... No podés avanzar... Es una cosa... Entonces lo que hice fue... Guarda el gordo... Guarda el gordo... Te dieron la memorizar... Liposucción instantánea... Lo bueno es... Viste el desmembramiento que tienen... Según dónde disparás... Dónde cortás... Le quedan las marcas... Se va desarmando... Suena hermoso... Cambió... Está bien andado... Está bastante bien hecho... Lo que me gustaría... Que no sé si va a pasar... Es que tenga la forma de jugar... Con la cámara estática... Como tenía el uno... El... El original... No... Imposible... Me parecería lo más sensato... Eh... Igual... Hay muchos fans... Que están... Intentando lograr... Eh... Que se pueda... Jugar de la misma manera que antes... Y... Pasa que el mapa tendría que ser... Exactamente igual... Y ahora las cosas... No... Si no están en la misma posición... Si no están en la misma posición... La misma cámara fija... No te la dejaría ver... Quizás... Entiendo... Pero... Escap... No le costaría nada... Si... Se esfuerzan... Pero tampoco tanto... O sea... Ya bastante quisieron el detalle... De que cuando se acerca una pared... Viste... Pone los brazos contra el pecho... En vez de atravesar la pared... Ya está... Ya... Ya se esforzaron mucho... No... No van a hacernos... Que por cierto... Que hablando de los DLC... De los personajes extras... Uno es el de la niña... Viste... Que a cada grato... Te rompe los huevos en el juego... No sé si te acordás... Bueno... No... Es una loli... Pero... Porque es una niña... El tema es que si ya era odiosa... Cuando la tenías que rescatar... Y que te siguiese... Imagínate ahora que la vas a controlar a ella... Durante una parte de ese DLC... Es como... No... No lo jugué... No más... Como la Ruby insoportable del 4... Uh... No, no, no... Si acá hay explosiones por todos lados... De cabezas... Son riquísimas... Igual de 4... Hay un video en el que le trató de mirar la concha... Y dice una punta... Y te dice... De generador... Todo se puede... Pero igual está en ropa interior... No sé... Y está que las braguitas... Por ejemplo... Acá... Acá hay un puzzle... Que no estaba en el... No estaba en el anterior... En el original... Esto de los códigos de esta zona... No era así... No... Yo me acuerdo algo así... Pero... En el 3 también jugaste en la comisaría... Pasa que acá tenés la mayor parte en la comisaría... El 3 es como... Tienes que... Tienes que meter cualquier desabril... En el 3 es una pasada... Digamos... Porque tenés... Toda la ciudad para explorar... Bueno... Diría libremente... Pero como Nemesis te rompía las bolas... A cada rato... Recorrías la ciudad con miedo... En realidad... Porque te aparecía siempre el hijo de puta... Qué insoportable que era... Por eso... Ese momento que se mete por la ventana... El hijo de puta... Te pega el susto... Es la primera vez... No sé de película... Sabes como... Es el tema de guardar... Porque te acordás... Que siempre en los restos de nivel... Se guardaban en una máquina de escribir... Claro... Supongo que lo mantienen... Era un clásico... Un auto guardado... Deberían... Deberían... Porque... No, no, no... Es que creo que lo mantienen... En los restos de nivel... Y no me dejaste terminar de contarte la duda... Es que... Al no poder guardar... Uy la escopeta... Al tener que guardar en un lugar... Te... Te hacían difícil llegar a este lugar... O sea... Era como un checkpoint... Que te tenías que ganar... Entonces aparecía Nemesis... Justo antes del punto de guardado... Tenías que volver a empezar las cosas... Y era re frustrante... Y bueno... Después cuando... Me acuerdo de esa época... Para, para, para... Eh... Para, para... Entonces podías guardar partida... Con... Sin la Memory Card... Cómo funcionaba eso... Estoy perdidor... No, no, no... Para continuar dentro del juego... Sí... Pero si ibas a reiniciar la Play... Necesitaba la Memory Card... Ah, mierda... Te tenías que pasar todo el juego del tirón... Pfff... Qué garrón... Necesitaba la Memory Card... Sí o sí... En este juego... En el... Y recién el 3 al menos... Y... Mirá... Dos CPUs en esa época... Era un montón, boludo... Era un montón... Eh... Y no lo pude comprar... No lo pude comprar... Y... Le terminé... Eh... Pidiendo a un amigo... La Memory Card... Le grabé hasta la parte que llegué... Y tratamos de terminarlo en su casa... Algo así... Y después de grande... Ya pude comprarla... Y tenerla... Fue muy difícil... Debo que cambié la escopeta... Es mucho más chica... Antes... La escopeta... O sea... Si querés mostrarla... Era... Era más grande... Que los personajes mismos... Que les volaba la cabeza... Con una pasión... Era genial... Bueno... Y esta hora... Va a ser un desastre seguro... Estoy esperando... Que se encuentre un zombie... Si es que dejó alguno vivo... Porque quiero ver... Cómo... Cómo desarma los cuartos... No... Acá hay uno... Ahora mi héroe como... Ahí viene... A ver... Ahí va a venir el tío... Ahí viene... Uff... Mucha sangre... Si... Si... Pero si apunta a los brazos... O las piernas... Se los... Se los quita... Se los quita de un tiro... Si... Pero... Podría haber sido mejor... Totalmente... Bueno... Es que... Tiene que disparar de cerca... La escopeta se abre... O sea... Los perdigones... Igual veo que es como... Si estuviera jugando yo... Porque está teletubriendo... De la manera atroz... Está perdido... Eso es cierto... O sea... No sabe a dónde ir... Lo peor de todo... Es que... Mi voz te está llegando... Unos segunditos tarde... Y... Me... Me pisas a cada rato... Puto sky... Puto internet... Uff... Que quiero decir... Lo que me acuerdo... Es que el chalto de... De la... A este juego... Fue increíble... Yo... No... No me puedo olvidar... Eh... Verlo a nivel X... Y de C... Poder jugar en una ciudad... Era... Era como... Un mundo increíble... Boludo... Y saber que se podían jugar esos juegos... No te puedo explicar lo que era... Cuando sos chico... Y decís... Wow... Tengo a mi alcance... Algo así... El 3 era lo más cercano a un mundo abierto... Boludo... Tenías toda la ciudad ahí para pasear... Los callejones... Totalmente... Me da mucha nostalgia... Boludo... Me vuelve loco... Te van a llorar... Es decir... Me puse a dormir... Melancón... Malditos... Borrachos... Emocionales... Que hizo... Que... Dispara bien... Oh... Le dio en el hombro... Ah... No sabe disparar... Boludo... ¿Viste quien era? Era... El... Acá debería haber una... Debería haber una máquina de escribir... Boludo... En la... Claro... En la habitación... Acá al lado de la escalera... Esta es la fam... Esta es la famosa escalera donde aparece... Nemesis... Claro... Ahí abajo aparece en el 3... Que lindo boludo... Volver a ver esas cosas... Pero... Mejor calidad... No... Mejor calidad... Los primeros juegos... Originales... Hoy en día... Eh... Tenés que tener paciencia... Para jugarlos... Sí... Pero bueno... El remake del 1... Le fue bien... Así que hicieron el 2... Al remake del 2... Está todo el mundo queriendo jugarlo... Si le va bien... Hacen el del 3... Si... Y... Agarrate con un Nemesis... Con esta mecánica de tiro a Nemesis... No... No sé si lo matamos... Bueno... Eso sí... Te va a ser difícil... Remake del 3... Sale para Play 5... Así que... Olvídate de... Tenerlo en tu console... ¿Quién te dijo... Que no me lo voy a comprar... Pero tú... Sos capaz de comprarte... La primera versión... No... No lo voy a comprar... Cuando salga la Play 5... Slim... Todos sabemos que se va a llamar así... Gente... Sony no se esfuerza con los nombres... Ojo... Ojo... Una señora... Una señora... Le está dando... De Lolito a los cuchillazos... Véame... Uy... En la teta... No... Ahí se le cayó el brazo... Ja... 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 Por cierto... ¿Viste eso? Cuando le clavas el cuchillo... Y le empujas... Tenés que ir hasta el cuerpo... A recuperarlo... Si no te quedas sin cuchillo... Claro... Y veo que se daña el cuchillo... ¿No? No, no... Está ensangrentado nomás... Pero fíjate que... Cuando abre el inventario... El cuchillo estaba con una barrita... De salud... Ah... Será el filo o algo... Porque hasta donde yo sé... El cuchillo que tenés es uno y ya... Ahí encontró la llave de... Ahí encontró la llave... Sí... No, yo lo hice... Pero no está en los tres... Cuando... No, no... Pero el primero lo agarré... Él no lo agarró... Ah... Sí... A lo mejor lo encuentre por ahí... Todavía... No sé... O sea... La imagen icónica del dos... No la quiero tirar... La imagen icónica del dos... Es el liquor en el techo... Sacándote la lengua... Así como en el uno es cuando... Se gira el primer zombie que ves... Y en el tres es... Nemesis... Apareciendo por primera vez... Nemesis... Si se escuchan los aplausos... O sea... Como entre los resumos... Sin o nada... Y la imagen clásica del cuatro... ¿Cuándo será? Cuando por primera vez te dicen... Detrás de ti imbécil... No... No sé... Ahí ya me perdí... ¡Basta! ¡Hijo de puta! Es español... Mexicano... El cinco no tiene imagen icónica... Lo jugué completo... Y no... No tiene ni una... El cinco... Es una aberración... Ey... Pero fue mi primer platino... Así que... Está bien... Mapa de la comisión... Bien... Ya era hora de... La otra parte del mapa... Acá no está el medallón... Ah no... Este es un puzzle... Ah mira... Este es otro... Este es otro puzzle del medallón... Porque lo resuelve... El mismo pelotudo... Que te da el primer papelito... Si... Si... Ten en cuenta que hoy en día... Hoy en día... El juego lo tienen que hacer... Para los... Puzzies millennials... Que no le gustan los desafíos... Y se lo tienen que explicar todo... Un gran puzzle... Era... En el juego... En el 1... Cuando tenías que... Tocar todos los hits... De los... De los cuadros... Que era de la cuna... De la tumba... Si... Me acuerdo el clásico de la escopeta... Que... Ese uno caía todo el mundo eh... Todo el mundo caía en la trampa del techo que te aplastaba... Porque no ponías la escopeta falsa en su lugar... No... Pero eso no era un puzzle... Yo te digo que... Había un pasillo largo... En el cual estaba lleno de... Buitre... Y... Eh... Si... Buitre no... No sé si eran cuadros... Las mierdas de... De... Pajaros que te atacaban... Ah... La parte del patio decís vos... Claro... Llegando al patio... Y... No... Era... Era como un vestibulo... Que tenía muchos cuadros... Y decía... De la cuna a la tumba... Y había muchas fotos de hombres... En distinta edad... Entonces tenías que elegir... El primero hasta el último... Este... Desde el bebé... Hasta el viejo muriendo... Si... Eh... En... En el orden perfecto... Para que se active... Y te dé el medallón de la estrella... Creo que era... Uno de los medallones... Para abrir una puerta... Que era la puerta que te llevaba allá... A la parte de afuera... Exacto... Si... Y gracias por jugar... Gracias por jugar... Mira... Concha de tu madre... Capcom... En veintiún minutos se lo paso... Yendo light, eh... Yendo tranquilito... Le faltó solamente... Lo del medallón... Va... Le faltaron... Hacer dos fusiles... No los hizo... Eh... Los dejó ahí... Porque dijo... Ya fue... En fin... Ahora... Tenés que ir... Estás... Borracho... Con sueño... Destruido estás... Me tomé un litro y medio de agua... Para... Para no tener resaca mañana... O sea... Tiene truco de... Viejo borracho... No va a funcionar... Ya podés decir... Chao... Que quiero cortar... Jajaja... Buenas chicos... Buenas... 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 Besitos en la cola... Ahora sí... No podemos ir a la mierda... Dios... Mira la hora que es... Dije huérfano... Comen copado... Y suscribe obligatorio... Como siempre... Adiós... Lala... Lala... Lala...